Así es que venimos, entre otras cosas, aplicando un importante programa de pavimentación, el Plan 100% Bitumen, que busca llegar a más de 20 localidades con una solución universal de mejora de capa de rodadura y transitabilidad, de supresión de polvo y, consecuente, mejorar la calidad de vida de la gente. Este plan que tiene como objetivo alcanzar más de 1.500 cuadras a tratar y actualmente su ejecución ronda el 45% en 12 localidades intervenidas con unas 800 cuadras pavimentadas. En la ciudad de Florida, para poder decir que esta solución universal ha tenido el efecto que queremos, hemos encontrado dificultades. No quiero reparar en ella, pero queremos anunciarle que estamos presentando hoy una inversión superior a los 4 millones de dólares en la mejora de estándares de pavimentación, recuperación o repavimentación de las principales avenidas y vías de tránsito de la ciudad de Florida. En el mes de septiembre comenzaremos obras a las calles como Grauera, Hachogarri, Florencio Sánchez, Lorenzo Daurio y 19 de junio, entre otras de las principales afectadas por el ferrocarril central. Posteriormente, atacaremos el tránsito pesado de las calles Cardi Jack, Harrison y 33, además de la mejora de la Rambla y su continuación por el Prado Español hasta la Cancha de España. Se estará realizando la mejora de estándar de pavimentación de unos 250.000 metros cuadrados de calles entre 2023 y 2024. Florida merece estar mejor y, como lo recalca nuestro Intendente, el 2023 es un gran año para ello. Queremos un departamento más lindo y con mejores servicios para nuestros vecinos y por eso también se comenzarán los próximos meses el recambio de las luminarias de inducción magnética para colocar unas 6.000 nuevos equipos LED de última generación. Este departamento, con 167 años de identidad propia, se va preparando para hacer sede en 2025 de los principales festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional. Y si bien vendrán anuncios al respecto de cómo queremos y proponemos prepararnos para ello, todas estas mejoras darán el marco a estos festejos. En este departamento productivo, que ha necesitado una mano en momentos de déficit hídrico, que algunos recién descubren, y allí se estuvo, trabajando en soluciones vinculadas a la limpieza de tajamares y perforaciones para pozos, además, por supuesto, de seguir trabajando en gambinería rural, para lo cual se ha hecho una inversión en maquinaria superior al millón de dólares y se han mejorado los estándares de pavimentación de la Ruta 40 y parte de la Ruta 58 que estaremos inaugurando el próximo miércoles. Este departamento pujante, que es sede del primer festival gamer del país, este departamento que ha sido sede de eventos como la Copa Libertadores de Fútbol Sala o encuentros internacionales de volei, gracias a sus instalaciones deportivas, este departamento que quiere y puede mirar hacia el futuro con ojos de progreso y desarrollo. Aquí nuestra identidad reflota entre lo diversa que es nuestra comunidad. Esta, nuestra identidad, que se viene forjando desde 1856, marcará la impronta de lo que queremos ser hacia adelante. Este departamento que todos los floridenses seguiremos construyendo juntos. Gracias. 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 Gracias.